Nuevamente, hermanos y hermanas, un saludo a cada uno de ustedes y gracias por venir a alimentarse de la palabra, alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hoy el mundo necesita alimento, pero el alimento espiritual, porque estamos caminando no bien, humanamente, nos hace falta. Fraterno saludo también por los medios de comunicación a todas las personas que están en los hospitales. Sabemos muy bien, en los hospitales hay mucha gente que sufre, que está solo, sola, personas de la tercera edad que están abandonadas en sus hogares. Un saludo y bendiciones a ellos. Están en las cárceles injustamente algunos, pues el Señor les acompaña, les dé mucha fortaleza y les dé fuerza. Sabemos que el Señor nos ama a todos de la misma manera. El Señor no hace excepciones, ¿no? No hace distinciones. A todos los ama, dice el Papa Francisco. Estamos en el mes de la Biblia, hermanos, mes de septiembre, todos los años celebramos, insistimos como iglesia que podamos acercarnos a la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para profundizar la palabra de Dios y para dejarnos guiar en su proyecto que es importante de nuestras vidas. Nos encamina, hermanos, nos encamina, hermanos, a liberarnos de todos los males. Nos conduce a la verdad de los tiempos que es de salvación. Hermanos, acércate, por lo menos este mes, de la Sagrada Escritura, de la Biblia que tenemos en el instante. Hay que rebuscar para pedirle al Señor, guíame, acompáñame, fortaléceme. Hoy, la primera lectura de Isaías te invita, nos invita a todos. Fíjense cómo dice, el pueblo de Israel estaba preocupado, como en estos tiempos. Preocupados por muchas situaciones, economía, la riqueza y demás cosas. O sea, nos invita, nos dice, calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios, viene a liberarnos, viene a sostenernos, viene por lo tanto a salvarnos. Si Dios viene, si Dios nos acompaña, fíjense lo que pasa, dice Isaías. Los ojos de los ciegos se desprenderán, los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán de alegría, los mudos gritarán con alegría. En el desierto, fíjense lo que nos dice, en el desierto brotarán chorros de agua. Hay la sequía, falta de lluvia, pero si no pedimos a Dios, si no invocamos a este Dios de la naturaleza, a este Dios del amor, a este Dios de la misericordia, para que podamos ver, podamos escuchar, podamos caminar y para que las águas puedan venir, puedan fortalecernos. Para que haya esperanza, dice, el momento propicio, este es el momento propicio, nos dice, hermanos y hermanas, a veces no sabemos a dónde acudir, ¿no? Esto está pasando, la naturaleza no lo estamos cuidando, se está quemando, el medio ambiente está cambiando cada vez más, cada año está cada vez peor y a veces no sabemos qué hacer o no tenemos la voluntad de prever a quién hay que acudir. Aquí dice, Seías, es el momento propicio de acudir a Dios, este Dios compasivo, al Dios misericordioso, que seguro no se escucha para socorrernos, aliviarnos en la esperanza. Por eso, también en la lectura, hermanos, el apóstol Santiago nos dice, no debes hacer esas diferencias, los ricos primeros, los pobres al final, hay que vestirlos a los ricos con todo, a los pobres hay que discriminarlos, el apóstol Santiago nos dice eso, todos somos hijos e hijas de Dios, o sea, todos necesitamos las mismas, las mismas cosas, el alimento, la familia, el hogar, todos de la misma manera y en especial los más necesitados, en especial los más pobres, nos dice el Señor, hay que tenerlos cuidado a ellos, hay que atenderlos, hay que guiarlos. Hermanos, el Evangelio de San Marcos, acabamos de escuchar, enfatiza la palabra efatá, que significa ábrete. Jesús, a Jesús va caminando por la Decapolis, por las ciudades, ¿qué quiere decir el Decapolis? Donde hay gente, quizás ampulosa, que tiene todo, es sabiamente, pero no necesita a Dios, pero Jesús entra ahí, valiente Jesús, ¿no?, a anunciar la palabra del Señor y ahí entra y la gente busca, entre los más necesitados, pobres, lo presentan a un sordomudo. Él lo lleva apartito a un lado, lo toca con su mano, su orejita que no escuchaba, con su saliva le toca su lengua. Esto es importante, hermanos. Jesús, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, o sea, hay que pedir a Dios. Nos dice, efatá, que significa ábrete tus oídos y ábrete tus lábios. Libérate de esos males, libérate de esas enfermedades, libérate, hoy nos diría el Señor, libérate de esos egoísmos, libérate de esos odios, libérate de esa falta, del cuidado de nuestro medio ambiente, libérate y cuídalo. No, hoy nos puedo decir, nos quiere curar el Señor, hermanos, te quiere curar a ti, a ti, a través, pero de tu fe, de tu creencia, de tu confianza hacia Dios. Hermanos, si no tenemos confianza en Dios, si decimos, la iglesia por allí, nosotros por aquí, ¿qué nos interesa? Entonces, la naturaleza, pues de por sí actúa, de por sí se va bajando, de por sí se va perdiendo. Pero si acudimos a este Dios para que nos pueda colaborar, nos pueda ayudar, nos pueda fortalecer, sería todo distinto, hermanos. Todos caminaríamos juntos, todos estaríamos en armonía. Todos. Por eso ahí, el Señor le cura. Enseguida, se abrieron, dice, sus oídos, se soltaron la lengua y comenzó a hablar normalmente. Esa es la curación. Necesita hoy, hermanos, la sociedad de que nos cure Jesús. Nos fortalezca del odio, del rencor, del miramiento, de la venganza. Ahora estamos enfermos, ¿no? Ustedes lo saben y todos lo sabemos. Estamos enfermos. Necesitamos que Jesús nos cure. Jesús no está lejos de nuestras enfermedades, de las esclavitudes. Él toca nuestras dolencias y hace suyo nuestros sufrimientos. Hace suyo nuestros sufrimientos. Jesús quiere curarte de todas esas enfermedades, de la falta de la escucha, la escucha del sufrimiento del más pobre, del más necesitado, la escucha de la palabra en especial de Dios, ¿no? Jesús nos quiere curar de esas enfermedades, de la indiferencia, de la falta de comprensión, de la relación a través de la Sagrada Escritura. También, hermanos, déjenos guiar por Jesús, que abra nuestros corazones, que abra nuestros oídos, que abra nuestra vida para que entre Jesús a nuestra vida. No seamos sordos a la palabra de Dios. No callemos, no callemos, no nos dejemos callar por el mal. Dejemos que las maravillas de Dios se hagan en nuestras vidas, hermanos. O sea, dejemos la apertura de este proyecto de Dios y no seamos sordos, no seamos mudos. No miremos de palco lo que estamos destruyendo la naturaleza. Haremos algo, le pediremos a nuestras autoridades que el Señor remueva sus corazones, remueva su mente, su sabiduría, que busque las prioridades del mundo, de los más necesitados, como es el cuidado del medio ambiente, la naturaleza. Esa es la prioridad, no es otra cosa. No es el de buscar el poder, no es la división. La prioridad es el más necesitado y el cuidado del medio ambiente. Para terminar, escuchemos el clamor de la naturaleza, que lo estamos quemando, contaminando el medio ambiente, que Dios nos ha regalado, puro, limpio. Recemos porque a quienes les toca esa reparación, ese cuidado, que nuestra casa común sea y se retorne al bien y pensemos en el futuro. Pensemos en las generaciones futuras, en los niños. Si lo contaminamos, si lo quemamos, no habrá un futuro mejor. Entonces, hermanos, pensemos en ellos, desde nuestras autoridades y también de nosotros. Hermanos, el Señor nos quiere, nos ama, que así sea. Amén.